El segmento, punto de encuentro, es uno de los momentos destacados de PH Podemos Hablar, en el que Andy Kuznetsov, propone dar un paso adelante a los invitados que se sienten identificados con las situaciones que él plantea. El último sábado preguntó quién se arrepentía de haber realizado alguna declaración en los medios y el único que avanzó al centro fue Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Tras escucharlo, Andy le preguntó a Esmeralda Mitre si no se arrepentía de sus polémicos dichos sobre la cantidad de víctimas del holocausto. Si bien Mitre pasó al frente, no ocultó su malestar, me trajiste vos. Tendría que haber decidido yo si venía acá adelante. Igual, está bien que me lo preguntes. Nunca dije nada en contra de la comunidad judía. Jamás puse en duda el holocausto. Quizás fueron más, quizás fueron menos, eso fue lo que dije. Nunca cuestioné que fue una de las tragedias más grandes de la humanidad. Reconozco que fue poco feliz. A temas en este país que no se pueden tocar. En ese momento, Andy quiso explicar lo sucedido y Esmeralda lo interrumpió. Primero, quiero terminar. Ya pedí disculpas. No podemos seguir eternamente con este tema. Es como que me están crucificando por algo que no hice, que fue discriminar a la comunidad judía. Así que hasta que acá llego con ese tema, hasta este segundo, no quiero continuar con el tema, dijo antes de retirarse del centro. Luego Andy recordó la denuncia por abuso sexual que realizó Esmeralda contra Cohen Saban, el exdirector de la Daya, y después, además vino otro episodio por el que te tienen que pedir perdón. Pero Mitre lo volvió a interrumpir y enojada le dijo, fue mucho peor, no podés comparar. Incómodo, Kuznetsov explicó, para cerrar el tema necesito decirte lo que pienso. Es como si alguien dudara de la tragedia de los Andes. Pero vos decís que podrían ser menos y seguís metiendo, me parece que no tenés que meterte ahí. Con respecto a lo que te pasó después, me dio muchísima vergüenza. Uno no se siente representado por alguien así. Pero son dos cosas completamente distintas. Punto. El tenso momento terminó con Esmeralda mirando seriamente a Andy. Con una broma del conductor, que pidió que avancen al punto de encuentro quienes se sentían incómodos antes de pasar el mismo al frente en un intento por retomar al clima distendido que caracteriza al ciclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!